El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, Arauca, y la Dirección Seccional de Administración Judicial invitan a la Rendición Pública de Cuentas Gestión 2020, el día 16 de marzo de 2021, hora 2 de la tarde. Este año, la comunidad decide sobre qué tema la Administración Judicial rendirá cuentas. Solo tienes que aplicar a la encuesta en el link y seleccionar el tema de tu preferencia. Transmisión en vivo a través de la página de la Rama Judicial.